Ya están dormidos, madre mía. Oye, la bruja mala, la princesa desvalida, el príncipe valiente... ¿No es hora ya de actualizar el cuento? No sé, no me veo yo con cuerpo de reescribir a los hermanos Grimm, la verdad. Se han escrito cuentos más modernos desde el siglo XIX. Sí, pero me gusta que de vez en cuando consuman un poco de mierda clásica, políticamente incorrecta. Es hasta refrescante. Ya sabes lo que pienso yo de todo esto. Pues no me acuerdo mucho ahora. A lo mejor no te presté mucha atención cuando me lo contaste. Eso es bastante improbable, pero no me importa repetírtelo. Venga. Es como que, no sé, nosotros crecimos con esos cuentos y aprendimos que el mundo era sencillo. Feos, malos, buenos, guapos, hombres fuertes, mujeres sumisas... Todo eso, por muy mal que esté, se asimila muy bien en la mente de un niño. Y luego tú creces y te das cuenta de que todo es mucho más complicado y completas el aprendizaje desde esa base. Por eso buscamos las respuestas en cosas como la ciencia, el diálogo, la democracia... ¿Me sigues? En cambio a ellos les contamos que el mundo es complejo y cambiante y no tienen una estructura mental firme para asentar todo eso. Nosotros mismos hemos dejado de usar el no porque lo digo yo para darles 200 explicaciones para cosas que ni siquiera entienden. Me da miedo que cuando crezcan busquen las respuestas simples y emocionales que no les dimos de pequeños. ¿Y quién va a estar ahí para llenar ese hueco? La religión y el totalitarismo. ¿Te ha quedado más claro ahora? Perfectamente. Los cuentos modernos abren la puerta de una dictadura. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Descansa. No. No. No.